...pero seguimos acá en la plaza, en mi cuarto, sin preguntas a uno, voy a adoptar desatento, va a decir un pedicero importante, ok, una pregunta que... 3, 2, 1, tiempo. ¿Cómo te sientes hoy día? Hoy día me siento feliz porque vine a ganar, es más, yo vine a campeonar, por eso en mi cartel ya dice Magdalena Rap. ¿Alguna vez has bajado a Ragnarok? No he bajado, pero fácilmente por ahí me han dateado. Obviamente, mandatario en el conjunto, si quieres te agrego a Chav y bajamos juntos. Mano, que es una catástrofe. Es destrucción, mano, destrucción mundial, a la hora de improvisar, lo que estoy haciendo contigo al batallar, es improvisar, es improvisar, no lo sé, soy cuadrado, solo sé de pensar. A mí no me gusta el freestyle, solo gustan las batallas y el tirar. Ay, ¿por qué no estás al cubo? Porque al cubo, él está en mi equipo y el campeonato ya estuvo. Por eso no está en el free. Narco Team. ¿Qué es Narco Team? Es el mejor colectivo de free. Es el mejor colectivo del free, próximamente el puso mejor del país. Tiempo. Ok, ahora que le dio pregunta. Bro, 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 bro. ¿Qué es el mejor colectivo del fútbol? ¿Qué es el mejor colectivo del fútbol? ¿Qué hiciste por fiestas patrias? Salí con mi mamá porque tengo hartalabia. La llevé a viajar y encima estaba con él y con un sugar. ¿A dónde viajaste? Pues creo que al Tupac. De aquí ya me viste. ¿Rapeaste? No te escuché nada, mano. Es que no tienes ninguna clavada. ¿Por qué le pusieron Tupac? Porque Tupac Chacur es Tupac. Te veo hasta con lupa. Eres ya muy malo. Yo escuchando a Sayan Tupac. Pero Tupac no era americano. No lo sé. Las métricas salen de mis manos. ¿No me escuchaste americano? Amén y gano. Pero las métricas no son de quiza. Mano, improvisa, avisa. No es de quiza, ya quisieras. Te gano, aguantas la primera. ¿Te gustan los visa raps? Claro, y aquí me avisarán. Escucharás. Que la vista ya te picará. Soy un picaflor. Este ya te picará. Tiempo. Ok, ok. 1, 2. Su benedicto para la final. A la vuelta de 3, 2, 1. Se lo lleva a Gali. Le objeta.